El invierno recrudecerá en el Caribe, especialmente en Panamá, Venezuela y Colombia, durante las próximas horas. Así lo revelan las imágenes satelitales del Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, así como también de la Autoridad Ambiental Colombiana y de AMB. En las imágenes se puede apreciar el cielo cubierto con lluvias en el norte de la región Caribe, de Colombia, noroccidente de la región Andina y el oriente de la Orinoquía y la Amazonía, mientras en Venezuela se aprecian lluvias en el sector oriental. Igualmente en Panamá se registrarán fuertes lluvias en varias regiones del país. Gracias por ver el video.